A ver, aquí tenemos, listo, aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, este va a ser 15 grados, y este debe ser 75, porque el propio, vea, porque sumado me tiene que dar 90, se acostumbra a colocar aquí 4, y el que se opone aquí va a ser raíz de 6 menos raíz de 2, son números que hay que saber, sí, y el que se opone al ángulo más grande, a 75, es raíz de 6 más raíz de 2, son números que han calculado, ¿no es cierto? Los matemáticos, ah, entonces necesito tangente de 15, profe, tangente de 15, a ver, tangente de 15 grados, ¿cómo sería? Cateto opuesto sobre cateto, adyacente, profe, fácil, ¿cuál es su cateto opuesto? Ahí está, raíz de 6 menos raíz de 2, ¿sobre quién? Mira, de 15, cateto opuesto sobre cateto, ay, ya, profe, raíz de 6 más raíz de 2, esto sabe racionalizar, por supuesto, no te voy a enseñar, puede ser racionalizar, Si no, vamos a ir a álgebra, a ver, vamos a hacerlo, ya listo, multiplico por su conjugada, ¿no es cierto? A ver, ¿para qué no sabe? Su conjugada de este de aquí es raíz de 6 menos raíz de 2, ah, ya, profe, entonces, si multiplico por raíz de 6 menos raíz de 2 aquí, para que no varía arriba también, igualito, ay, 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 entonces tengo yo, a ver, Raíz de 6 menos raíz de 2, ¿quién es este? Ahí está, está copiando, abajo voy a copiar igualito, raíz de 6 más raíz de 2, estás entendiendo, alumno, ¿por quién debo multiplicar? Por su conjugada, raíz de 6 menos raíz de 2, ve, arriba también, raíz de 6 menos raíz de 2, por el mismo, Ya, entonces, profe, y acá ya tangente de 15 grados, a ver, a ver, a ver, entonces, a ver, producto notable no te voy a enseñar, ya lo voy a hacer de frente, alumno, o sea, multiplicar esto no te voy a enseñar, ¿no? Sería, a ver, 6 más 2 más, espérate, doble producto sería, no, menos, el doble producto menos el doble producto de 12, 4 raíz de 3, listo, y esto de aquí, ¿cuánto sería por diferencia de cuadrados? Sería 4, listo, eso tienes que hacer, a ver, ahí, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, a ver, alumno, a ver, aquí me sale 8 menos 4 raíz de 3 sobre 4, seguimos, esto dividido me sale, ¿cuánto? 2, esto dividido menos raíz de 3, reemplacemos aquí, a ver, chicos, reemplacemos, Luego ya para la respuesta tendríamos, estás escuchando, ¿ah? Menos, oye, tangente de 15, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esto de acá, allá, 2 menos raíz de 3, menos, tangente de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3, correcto, chicos, correcto, correcto, aquí, Ah, esto ya sabes, sale con signo cambiado, más raíz de 3, ¿no es cierto? Porque menos por menos es más, menos raíz de 3, estos dos se van, y queda menos, nos seguimos con otro problema.